¿Sabes qué te digo? Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó la basura Se acabó la estupidez Se acabó la estupidez, ya está La estupidez se acabó, eh Ya es suficiente, ya es suficiente No puede ser Se acabó la estupidez O sea, esto lo tenemos que pasar Esto lo tenemos que matarlo, es un hijo de puta Si ya estaba muerto Pero le doy a cambiar el configuración y no cambia Yo no sé para qué tengo dos configuraciones Si las configuraciones de mierda no se cambian ¿Y qué? ¿Pero en qué momento me dio? ¿En qué momento me dio si lo destruí antes? No, este juego es una mierda, eh Este es el peor juego de la historia Yo no sé por qué estoy jugando esta mierda Lo destruyo antes, pero me da igual Ok, ahora viene, ahora viene Cuidado, eh, que nos tira este Ahora viene, ahora viene el guardia Ahí viene, ahí viene el guardia El guardia, el guardia El guardia, el cabeza de nepe Pero la hizo la anterior, el desgraciado Del bluetooth, eh Mira que le di a cambiar de configuración mil veces a la C Pero no funciona, no funciona Ahí me la hizo el ratón Porque me tiró los misiles Me tiró esas mierdas de, como de minas Y al mismo tiempo me ralentizó O sea, la rata suprema Y como no tenía el escudo instantáneo Ahora por lo menos tengo el escudo insta en el 3 O sea que no le voy a dar al 3 Porque ya sabemos que no funciona el numpad Tenemos que darle con el click solamente al 3 Vale, le voy a dar con el click al 3 Mil millones de veces Si veo que se me acerca un guardia Y no tengo nada más que hacer No lo puedo destruir O si no ralentizó Y no puedo tirar el P No puedo hacer absolutamente nada Directamente vamos a tirar el escudo instantáneo Para poder aguantar un poquitico más, ¿no? Ok, ya viene el guardia de nuevo El guajea, el guajea El guajea Ok, destruida, amazing Ahora viene el Plutus a hinchar las pelotas de nuevo Como no puede ser de otra manera, ¿no? Hay una guardia, mira Mira, mira, mira Mira como intenta ralentizar Mira como intenta ralentizar La asquerosidad de la rata suprema Y vamos a hacerlo seguro Vamos a cambiarnos, ahora sí que sí A la configuración con la que tenemos escudo, ¿ok? Mira, ahora va a aparecer por arriba Amazing Es que no la hizo tal cual como Tal cual como me la hizo ahora Tal cual Como me la hizo ahora Me tiró un misil Y al mismo tiempo el hijo de su madre Me tiró un guardia O sea Me tiró las balizas Y al mismo tiempo me tiró un misil Lo hizo tal cual como me lo hizo ahora El ratón Tal cual La misma estrategia de ratón Que esa es una estrategia de ratón De ratón supremo La estrategia que me hizo Ok, ahora viene para acá Cuidado, cuidado Que nos tira el guardia de nuevo Espera, espera, espera Vamos lejarnos Vamos a subir Porque estamos muy abajo Y vamos curando Porque estamos en la mierda Me quedé con 11.000 de vida Efecto, compañero Jesús Levanteo las manos Para la energía Chicos Toquen madera Toquen madera Para que like Por favor Igual chicos Estamos haciendo la puerta en directo Así que eso la verdad Es que no ayuda en nada Va todo mucho más pegado Lo que quería ir O sea, si el juego ya va laggeado En directo va peor Porque estamos construyendo Mucho internet también Para poder hacer el directo Así que bueno Ten fe como tu leto Vamos a tener fe Vamos a tener fe Mira, ahí viene Viene con dos guardias Mira, mira, mira 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 La intención De rata asquerosa Que tiene el puto Plutus Este Mierda No Si que no, eh Ahí si que no, eh Ahora si que no, eh Pequeña rata Y tira otro más Y tira otro más Como la rata Mira, mira, mira Mira como me ralentiza Y como que se va para otro lado, eh Como que mira para atrás Te ralentizo Y miro para atrás Como que no quiere la cosa, ¿no? Te hace ahí un poquito El desprecio Te hace un poquito Te pega ahí el desprecio Y se va Como si no hubiera ningún mañana Como si no pasara Nada, ¿no? Aquí no ha pasado nada Te hago el desprecio Y me voy Ok Me ralentiza de nuevo Espérate, espérate Espérate, espérate Es que ya estoy viendo Que me tira el warhead De nuevo Lo estoy viendo, eh Lo estoy viendo Porque es una rata Si es que ya lo Me entra el miedo De hecho Me entra la tensión Cuando me tira esa mierda Que me ralentiza Me entra la tensión Porque estoy viendo Que me tira otro warhead Loco Ahora, ahora, ahora Lo ven, lo ven, lo ven Mira, mira Miren cómo se acerca Miren cómo se acerca Se acerca Y luego no Mejor me voy Porque me da susto Qué rata asquerosa Qué rata asquerosa De bicho Qué NPC más asqueroso Este es como el NPC Que nadie quiere en su vida Mira, mira, mira Mira cómo se va Mira cómo se va Y luego se acerca Y cuánto dura 30 millones de años Dura Pero esto se ralentiza Pero esto se ralentiza Pero esto se ralentiza más tiempo ¿No? 30 millones de años La ralentización Hermano Te ralentiza incluso Más que el Que el saboteur ¿Cuánto vas a ralentizarme? Pedazo de basura ¿Cuánto me vas a ralentizar? Pedazo de basura Pedazo de escroto Ok, la baliza La baliza La baliza Métete Métete el coño de la madre Métete el coño de la madre Ok Pero esto se está curando Porque es una rata No, yo me paro aquí Y me curo Porque soy una rata Ese es el El Pluto este de mierda Eso es lo que estaba pensando el Pluto Yo me paro aquí Y me curo Porque soy un ratón Y si te gusta bien Y si no Bien también Ok, lo destruimos Para el otro lado Para el otro lado Espérate, espérate Que yo iba para el lado incorrecto Espérate que yo iba para el lado incorrecto Ok No vamos a cantar victoria Pero esto está bien cerca Está bien cerca de morir Este ratón Espérate Vamos a obligarlo A que tire el Warhead Ahora lo va a tirar Momentico Ahí lo tiró Ahí está Lo destruimos Perfecto Me encanta como le disparé De a 400 metros Me encanta como le disparo De a 400 metros de distancia Ok, perfecto Tiro la otra baliza Pasa nada Se va a intentar curar un poquitico Nos curamos nosotros también ¿Por qué no? Hay que aprovechar el bug Esto Espérate, espérate, espérate Ahí está el Warhead Perfecto Destruye los coños de la madre Amazing Lo acabo de tirar Así que en teoría No debería tirar otro Warhead Ahora Si me tira otro Warhead Espérate Se va a la esquina Se va a la esquina el ratón Pero cuidado que cuando se va a la esquina Sigue tirando misiles Cuidado que se va a la esquina Pero el ratón sigue tirando misiles Así que mucho cuidado Y no sé cada cuánto tiempo lo tira Creo que como 3 segundos 4 segundos No lo sé Ok, viene, viene ¡No! Vete, vete a la mierda Vete a la mierda ¿Cómo que te vas a la esquina Pero sigues tirando esas mierdas? Se va a la esquinita Pero el ratón te sigue congelando Y te sigue tirando misiles Calta rata, ¿no? Que rata asquerosa Lo bueno es que se queda quieto Ok Espérate, vamos a obligarlo a tirar el Warhead Tranquilo Nos vamos a llegar aquí Vamos a tener algo de calma Ahí tiró el Warhead Eso quiere decir que tiene que tener una especie de cooldown Antes de tirar El siguiente Warhead O sea que mientras tenga ese cooldown Que nos va a congelar ahora Y nos va a tirar esas mierdas Que pegan de 30.000 Pues vamos a aguantar, ¿no? El Warhead es lo que nos complica Ok Entonces cuando esté en la esquinita Esperas Lo obligas a tirar el Warhead Miran, ahora lo va a tirar Miran, miran, miran Ahí está Ahí está ¿Te da cuenta? Tira el Warhead Lo destruyes Ahora te va a intentar congelar Va a volver a tirar esas mierdas Te intenta mover un poquitito Y se fue para cualquier lado Porque he retrasado Me voy a cualquier lado Porque sí Porque soy el Pluto Y soy un ratón Ahora va a volver a tirar el Warhead Y está muerto Tiene un Warhead más Y está muerto Ok Está muerto Lo lamento Bluetooth, ¿eh? Lo lamento Bluetooth, ratón Ya está Se acabó Se acabó Bluetooth Se acabó Bluetooth Se acabó Uff